A un año del estallido social que fue brutalmente reprimido por la dictadura, el régimen de Daniel Ortega impuso nuevamente un estado de excepción de facto, agrediendo y encarcelando a la población que pretendía manifestarse en Managua. La marcha Todos Somos Abril, convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, fue prohibida ilegalmente por la policía, mientras que la capital fue militarizada por un despliegue de decenas de patrullas policiales. Los policías se concentraron principalmente en el sector de carretera a Masaya, entre el monumento Alexis Arguello, la rotonda de la Centroamérica y Ticuantepe. Pero también hubo policías en la carretera norte y en las entradas a Managua por la carretera a León. Desde horas del mediodía, la policía acedió y cercó a los manifestantes que se reunieron en el sector del edificio La Fice y otras zonas próximas a la rotonda Centroamérica. A pesar de la represión policial y de la captura de decenas de personas, los manifestantes realizaron un plantón en un acto de resistencia pacífica. Posteriormente, otros grupos lograron marchar durante varias cuadras cerca del edificio Pelas y en la zona de la Catedral, mientras que en distintos puntos de la capital, los ciudadanos realizaron piquetes exprés. Hasta el cierre de esta edición, la Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que más de 50 ciudadanos fueron secuestrados ilegalmente por la policía. Entre los detenidos estaba el periodista de Artículo 66, Abixael Mogollón, quien fue capturado cuando realizaba una transmisión en vivo de la protesta. Mogollón fue golpeado y asaltado por la policía y posteriormente fue liberado. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció este miércoles nuevas sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, dirigidas al banco corporativo Bancorp y al hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo. Señalado por Bolton como sucesor de Ortega y Murillo, Laureano Ortega opera como asesor de ProNicaragua y enlace de la presidencia con Rusia y con el empresario chino Wang Yin del fracasado canal interoceánico. El Departamento del Tesoro reveló que tanto Laureano Ortega como el banco corporativo fueron incluidos en la lista de la OFAC, acusados de actos de corrupción y lavado de dinero. En las últimas semanas, el régimen de Ortega intentó esquivar las sanciones al Bancorp, nacionalizándolo y trasladando parte de sus recursos a la financiera Caruna. El Bancorp fue utilizado por la pareja presidencial como parte de su esquema financiero para privatizar a su favor los fondos de la cooperación venezolana que superaron los 4.000 millones de dólares. La delegación de eurodiputados que visitaron Nicaragua en enero pasado demandaron esta mañana a las autoridades y los gobiernos de la Unión Europea a que aprueben sanciones personalizadas contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Asimismo, llamaron a iniciar el proceso de suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Los parlamentarios europeos urgieron la necesidad de incrementar la presión internacional contra el gobierno de Ortega por su falta de voluntad política para llegar a un entendimiento nacional que restablezca en el país las libertades conculcadas, la democracia y la justicia.